Se ha quemado, no me lo perdonan No importa si es que No va a adquirir un rollo No va a adquirir un rollo Va adquirir un rollo de vuelo Y ahora 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 4-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 2-3 1-3 1-3 2-3 2-3 2-3 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!